Medellín Digital y Valle del Software es una apuesta que integra socialmente a toda la comunidad, tanto la industria, el comercio y la academia. La oportunidad de hacer parte de este sector de la industria 4.0 es para toda la ciudadanía, por eso la Alcaldía de Medellín quiere generar un espacio de aprendizaje incluyente para que el Valle del Software cuente con capital humano y variedad de jóvenes puedan integrar este sector de la economía gracias a la formación especializada que cuenta con convenio con grandes empresas internacionales. Para ello hemos identificado las rutas formativas que demanda esta industria digital hoy en el país y en las empresas del extranjero. La estrategia nuestra es formar personas teóricamente en tres meses y luego llevarlas a empresas para que hagan retos productivos durante dos meses, que es un componente de formación práctica. Pero esas empresas seleccionadas son aquellas en donde sabemos que existe una demanda para esas ocupaciones digitales, de tal manera que sabiendo cuál es la demanda que hay, nosotros le mandaremos las personas que ya teóricamente están formadas a que completen esa fase de pasantía dentro de los retos de la empresa y finalmente puedan tener la inserción laboral. Por medio de la plataforma virtual de Sapiencia, la comunidad de la ciudad puede hacer parte de esta formación dirigida especialmente a la industria digital. Oportunidades que buscan incluir también a variedad de población, como por ejemplo a mujeres privadas de la libertad. Un programa piloto con mujeres que están privadas de la libertad en la cárcel de Pedregal, en moda digital, en marketing digital, en mercadeo digital y en videojuegos y cine y arte digital. Es un programa específico porque queremos hacer también el inicio de un proceso de resocialización verdadero de estas mujeres. El único tipo de ocupación que pueden ejecutar mujeres desde la cárcel de manera mucho más amplia es el de los desempeños en la industria digital. Dado que requieren tener conectividad, pues bien, vamos a generar todas unas instalaciones y unos recursos allá. Este ideal busca democratizar el conocimiento porque es gracias al acceso a la comunidad que podemos construir una verdadera industria digital. Medellín ya tiene el talento y también las oportunidades. Lo que nosotros sabemos es que nuestros jóvenes colombianos y particularmente de Medellín y Antioquia tienen toda la recursividad. Ustedes se pueden dar cuenta cómo triunfan en todos los lugares del mundo. Tenemos muchos de nuestros jóvenes en la NASA, en el Departamento de Estados Unidos, trabajando en nanotecnología, en un conjunto de cosas que no es porque al irse allá se les dispare el chip, sino porque allá abren la mente a esa nueva realidad, pues tenemos que hacer lo mismo aquí, abrirles la mente a estas realidades para aprovechar ese enorme potencial que tiene nuestra juventud y también las personas, porque en general, porque talento especializado tiene una característica y es que no es exclusivamente para jóvenes, sino también para personas indistintamente de la edad.